Estas personas llevan varias noches a la intemperie junto a la sede del Consulado de Venezuela en Quito a la espera de su repatriación. Muchos de ellos han llegado hasta allí, caminando largos trayectos y muchas veces atravesando trochas. Hay que pasar a veces desierto, caminando, a veces le dan a uno cola, pero es más difícil en Perú porque el presidente no deja que le den cola a la gente porque si no los multan. Dentro de este improvisado campamento de venezolanos hay niños, adultos mayores y embarazadas. El consul el día de ayer, el encargado de negocio, el profesor Sazone, nos dijo claramente que no había ningún vuelo programado, que no había ningún tipo de respuesta con respecto a la repatriación a través de los vuelos humanitarios. Pese a que el consulado en Quito habilitó la semana pasada una plataforma para que los interesados en retornar a Venezuela pudieran inscribirse para optar a un grupo de vuelos de repatriación, estas personas se quejan de que no es posible su acceso mientras siguen a la espera de una respuesta de las autoridades.